¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a pasar al sorteo, por cortesía de Lampa, para todos los socios. Vamos a mezclar bien. Aquí están las 137 familias. Adentro. Que quede bien claro, antinotario. La familia afortunada es la familia 57. Yadí Diyu, la mamá de Mohamed Diyu, infantil quinto B. Es la mujer agraciada. Aquí tenés tu cesta. Cuando quieras, puedes venir a recogerla. Muchas felicidades. Que tengáis todos los socios y todos los padres de todo el colegio. Tomás de iriarte unas felices fiestas y un próspero año 2017. Os esperamos en el Lampa, el año que viene, para seguir trabajando por nuestros niños. ¡Un saludo! Saluda, campeón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.